Los cantos mesiánicos, bueno, sabemos que tienen una profecía acerca de la vida y de la vida de Cristo. Vamos a ver, vamos a ver el dos, a ver qué es lo que dice, el de los mesiánicos. Y ahora necesariamente el cantos mesiánicos, o sea, el de los mesiánicos, o sea, el de los mesiánicos, el de los mesiánicos, y cuando nada, la sonrisa, el de los mesiánicos, reina en el mundo, la rama, gobernan en la tasera, con todos, con la señora, y su rey, escogido, escogido. La gana nos bandida, na cadena, bandida nos curpa, y na crena, na. La gana nos curpa, y su rey, escogido, escogido. La gana nos curpa, y su rey, escogido, escogido. La gana nos curpa, y su rey, escogido, escogido, escogido. La gana nos curpa, y su rey.